Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Llega un frente frío durante la mañana y las temperaturas en este momento están en los 60, 62 en McAllen, 58 en Rio Grande City, 60 en Westlaco y Harlingen y 61 grados en Port Isabel y en Brownsville. Las temperaturas bajarán después del frente frío. Llega cerca de las 6 de la mañana aquí en el medio del baile de Rio Grande. Las temperaturas estarán en los medios 40 para las 7 de la mañana y luego para el martes las máximas nomás en los 50. Va a ser un día muy fresco para el día de mañana. Luego para el miércoles en la mañana estaremos en los bajos 40. Para las mínimas va a ser otra mañana muy fría el miércoles. Y las temperaturas a las 8, 47, ventoso y frío con condiciones mayormente soleadas también para el mediodía. Las temperaturas, mire, 55 a las 12 y luego para las 5 de la tarde, 54. Las máximas estarán en los altos 50. El satélite radar, ahí está el frente frío, sigue moviéndose para el sur y llegará en el baile de Rio Grande después de la medianoche. Y sigue moviéndose en el próstico avanzado. Los aires llegarán del norte para el día de mañana. Hay un canal de alta presión y ese canal sigue moviéndose para el este y va a cambiar la dirección de los vientos para nosotros para desde el Golfo de México y regresará la humedad. Y por eso vamos a ver la posibilidad de lluvia para el jueves, también para el viernes durante el día. Y las temperaturas para los siguientes 7 días aquí están. Estamos abajo del promedio martes y miércoles también para el jueves 69 la temperatura máxima el jueves. Para el viernes ya estamos en los 77 grados. El domingo estamos en los bajos 80. Va a ser un día más cálido para el domingo y lunes. Pero para los siguientes 3 días todavía estamos muy frescos aquí en el baile de Rio Grande. Las probabilidades de lluvia tenemos un 20% probabilidad durante la noche, esta noche y para el miércoles estaremos secos. Veremos la posibilidad de lluvia el miércoles en la noche entrando a la mañana el jueves con un 30% probabilidad. Para la bahía de los vientos, tenemos un aviso de vendaval por los vientos fuertes, la mínima 45 grados para esta noche. Para mañana 59, veremos menos nubosidad durante el día y los vientos siguen disminuyendo. Para los siguientes días, veremos la posibilidad de lluvias dispersas el jueves, también lluvias aizadas posibles para el viernes y sábado. Y vemos más sol el domingo y lunes con máximas en los bajos 80. Ese es su pronóstico.